Los directivos del Colegio de la Alborada prepararon una casa abierta con los alumnos, puesto la finalidad es que la comunidad que rodea al plantel sepan que estos jóvenes están muy bien preparados. El Colegio Técnico Industrial Alborada cada año trata de realizar con las áreas para que ellos hagan la exposición en este día tan especial, en la cual participan los maestros, los estudiantes y la comunidad educativa, ya que son los padres quienes son los principales colaboradores para que este certamen, lo que presentan los estudiantes, se realice de la mejor manera. El rector del colegio indica que así ellos demuestran a los padres de familia que todo lo que se enseña a sus hijos es para una correcta formación y proyección profesional. Tenemos que agradecerle a los profesores del área de mecánica industrial, ya que han hecho estos robots, que son en sí llamativos, los vamos a donar a las escuelas, a las unidades educativas, para que los niños vean y aprendan lo que es el reciclaje, aprendan que nuestro país es pobre y nuestro país no puede estar desperdiciando plásticos ni papeles, y entonces vamos a hacer esta contribución a las distintas unidades educativas para que ellos aprendan a reciclar, y es una contribución gracias a la colaboración y al emprendimiento de los jóvenes estudiantes. Que son varios los puntos de información donde los estudiantes que eran visitados se encontraban y se pronunciaban a la comunidad entera. Cada una de las áreas trata de presentar lo mejor, por ejemplo usted verá en la Casa Abierta, que es la parte estructural del colegio técnico, en el área industrial, ustedes han podido apreciar lo que los chicos hacen, los esfuerzos, ellos son emprendedores, son de innovaciones, conjuntamente con los señores estudiantes. En el área de inglés ustedes pueden apreciar lo que el profesor y los estudiantes se han esmerado, tenemos también por el área de informática del SRI los proyectos de emprendimiento, el área de ciencias naturales con sus estudiantes y los maestros, a los cuales se les agradece su participación, utilizando todo lo que produce nuestro país, como es la naturaleza, los productos naturales y las diferentes divisiones que les puede hacer el padre de familia, lo que pueden preparar ellos, que son mermeladas, conservas, frutas, que son lo que decimos nosotros en la educación, parte fundamental para el desarrollo y salud de las personas y parte para el buen vivir. Los alumnos de la sección electrónica de este plantel también expresaron algo de lo que ellos mostraban a los visitantes. Bueno, esto es una bobinadora eléctrica, lo que nosotros podemos observar aquí adentro. Bueno, nosotros para hacer esto tenemos que hacer un proceso. Bueno, a continuación mi compañero le va a dar acerca del proceso. Este proyecto es hecho con el fin de crear bobinas de una manera más rápida y exacta, ya que antiguamente los maestros empíricos realizaban bobinas de manera manual y contando en la mente. Como podemos observar, este proyecto está constituido de distintos materiales eléctricos y mecánicos. En lo que son materiales mecánicos tenemos lo que son bandas y poleas y ejes. En lo eléctrico tenemos lo que son dispositivos de programación como lo que son el logo, disyuntores o breques, cajas de borneras o conectores y pulsadores, entre otros. Bueno, este proyecto como usted puede ver, realiza bobinas de una manera exacta. Como podemos observar, la manera en que se realiza la bobina, acá tenemos lo que son el número de vueltas que esto da. Eso quiere decir que esto marca de una manera exacta la bobina sin varígenes de error, ya que si en una bobina hay un número, una vuelta de más o una vuelta de menos, el motor con el tiempo surge recalentamiento y va a tener fallas. Un concepto de cada elemento eléctrico. Tenemos lo que es el contactor. Este es un interruptor mecánico electromagnético. Capacitores, que este es el que da fuerza al motor, o sea, almacena energía y luego la retribuye. Este es el molde bobinador. Esto tiene que ser específicamente de madera, no de metal, ya que al rasgarse el alambre puede haber un cortocicuto en el momento de incrustarlo en el estator. Bueno, este es el medio de nuestro proyecto. Este es lo que es el área de electricidad y este es nuestro proyecto, un bobinador eléctrico. Así se cumplió esta actividad, donde los que ganaron fueron los estudiantes, ya que muchos pudieron dar a conocer toda su preparación gracias a sus maestros. Un informe para Telemilagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!